Bueno, muy buenos días, yo soy el señor Vega, yo soy Marta de Chile, miembro de la plataforma Nave, estamos apoyando acá a la gente, nos vamos a apoyar a algunas preguntas que quiero compartir agradecimiento de la inspiración y pasándole la voz a ellos para que se puedan presentar y nos puedan presentar. Bueno, nos vamos a presentar y después vamos a comenzar con los temas que nos tienen preparados. Bueno, soy Copiicio Reina y le puedo decir a presentar a todos los jóvenes, niños, niñas, que tienen algún padre, padre o algún familia, o algún松re de la narrative. Hola ver 93. Hola, muy buenos días, Felipe Villalba y любовro estoy dando a los niños, niñas y adolescentes porque con madre, padre, difusos sobre la libertad de la cultura. Buenos días, soy Lía, parejo adulta, pero soy niña, en el territorio. Pero bueno, la idea es que en lugar de un rato, estos jóvenes vienen trabajando hace dos días, hablando mucho y viviéndose, y allá nos contaron un montón de cosas que le harían compartir la hora con ustedes, pero de forma muy intensiva, más diálogo, más diálogos y más domanias, así que vamos a ver cómo están nosotros, ¿no? Así que bueno, acá más que esto, voy a contarles quiénes somos, a quiénes vienen a representar ustedes, ¿qué te parece? Bueno, nosotros, por parte de la plataforma de la reunión y niñas adolescentes, con el territorio de la libertad, en ese tiempo, con el territorio de la humanidad, hemos dialogado entre nosotros como madres, y hemos intercambiado experiencias sobre nuestros países y el trabajo que vivimos en el territorio de la humanidad, hemos estado haciendo. Maltapepe, uno de nuestros amigos que logramos hacer aquí, es uno de los madres también, y no pudo estar recientes por el motivo del trabajo. Bueno, a ver, capaz que tenemos cosas que nos contaron ayer, a alguno de los aspectos que hace al impacto que vive en los niños y niñas adolescentes, al talento familiar que iba a haber contado, ustedes nos han contado una de las cosas más, ¿qué hace? Solo hacemos que no mientas, ¿verdad? Y capaz que ahí está bueno contarlo. En términos generales, ¿qué cosas han reflexionado ustedes de cómo son los accionamientos? ¿Y qué recomendaciones nos manda el mundo adulto para tener en cuenta esto? ¿Querés Fabricio contarlo? Lo que quieran. Bueno, lo que sucede es que voy a hablar sobre lo añadimiento. Normalmente, en el momento hay mucha violencia respecto a que rompen las cosas, digan todo, hay un efecto hacia ti, incluso de vez en cuando se puede presentar la situación de que ellos son violenta. Igual, algo difónico, porque nosotros, por posibilidad, tendríamos que ver esas situaciones, porque igual son pequeñas traumas. Normalmente, uno a veces quedan las abuelas, o también puede que quedan un torneo, porque sería la depresión, y después la línea de calle está cerca. Bueno, yo la recomendación sería que a la vez que llegan carabineros o la policía, que a la vez que llegan ellos, tenga una camioneta, que sea una empresa especial, que sean psicólogos o policías que se maltrataran a los niños, o sea, que a la vez suban y los tranquilicen, les cuenten, por decirlo sencillamente, que estén tranquilos, que ya va a pasar, que no se tienen que asustar, porque es muy fiel esa situación. Normalmente. Bueno, también quiero hablar sobre lo que es la determinación. La determinación existe entre ámbitos que serían familiar, comunitario y escolar, que en el ámbito escolar, un compañero de compañeros de niños, la gente es muy importante de la vida. Bueno, en el ámbito escolar a veces genera rechazo hacia los franquiares que tienen condicionado a un preferente de barrio, en mi casa sería a mis abuelos, que lo tienen condicionado a mi familia, y sobre todo a mí, porque no hay rechazo, porque ese sería mi hermano, también para mi abuelo. También en lo que es los masajes, las comunas de los escolar también se ven a ver ese rechazo. A veces dicen como que, ah, no, 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 o es así porque pueden ser muy fuerte, también hay un tango con sus referentes, y eso es fuerza, porque cada uno tiene una forma de mensaje, y cada uno tiene una forma de reflexión. la que quisiera hablar sobre el aspecto el aspecto afectivo y emocional, como uno se siente en el que pareja, normalmente los niños son más sensibles, uno pierde los traumas, como ya lo tenía que siente, y esa trauma puede generar que son la tinteza, rabia, impotencia, todo eso. Normalmente, hay chicos que llegan a matar un estado de depresión, o matar un estado de depresión, o matar un estado de depresión, o a veces quedan en las acuerdas. a base de eso, yo voy a decirte lo que, si la, la lesión, después de la lesión, puede, incluso, no llegar a las traumas, preocuparse en ellas, o sencillamente se pueden, suicidar, que ya hay, por decirlo, en un caso, más grande, que han llegado a pasar. y, bueno, eso es todo, eso es uno de los aspectos que quería hablar, ojalá que haya una relación sin el que nos ayude, y la de, ahora mismo, la de ellos. bueno, ahí, lo hicieron claramente, lo puso, el cliente más importante, lo vayan abriendo, lo afectó la discriminación, y lo afectó, afectó a los que los que se han hecho, así que, bien. Una hora de hablar, sobre el aspecto económico, el aspecto económico, es como, familiar, no tiene, eso es importante para visitar a su padre, no va a alimentar, es decir, que si se iba a acabar, o a su hijo, o a su hijo, o a su hermano, cuando, oye, estaban abriendo un grupo, o cuando yo, cuando yo me encuentro en pantalla, le habíamos hecho un poco, que es, ya, porque, la chica, trabajaba, le, 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 trabajaba, como el hermano, también, como la abuela, que no podía trabajar, pues, Ella fue a trabajar, ella era la que mandaba a los hermanos, o sea que se salió incluso a la escuela para que los hermanos, en escuela y también. En el caso del trabajo infantil también será el caso, normalmente el chico o chica que se debe agarrar, lo que es el rol de padre, hermano o persona que tiene dinero en la casa. Normalmente se buscan trabajos, vendiendo cosas en la feria, vendiendo lo que sea. O en mi caso, yo siento que nos falta dinero en la casa, agarro mi puchina, echo lo que son las escritas que yo hice, y voy a los mamos y hago a la casa. Y pues ese mismo dinero se conoce a todos los hermanos cuando las necesitan. Y eso es igual que nos ayuda, porque también nos estamos, a veces nos alcanza o a veces no. Puedes decir. También el aspecto familiar, el aspecto familiar viene siendo, en tu propia familia, te quiero que te tienen como empresa, tu hermano, te quiero que te llamo, te quiero que te llamo el aspecto familiar. Y yo, yo, yo nunca lo soporté, pero mi abuela también me lo decía, pero ella me lo decía otra forma, porque yo iba a superar. Y me decía, no quieres ser como tu mamá o tu hermano. Yo, yo me iba para mi cuarto y, yo era profesor, porque no había ningún año. Y, los guardias, incluso fui a, en el pasado, fui a visitar a mi hermano, y hubo, los guardias, fui a la cárcel, y se llamó La Miquita. Y, cuando fui a la cárcel, cuando fui a la cárcel, me dijeron, pronto te voy a ir aquí, pronto te voy a ir aquí. Para la cárcel, no me lo quedaba, nunca decir ya, don Julio, porque, no me quedaba irme, que el mamá me gustaría hacer, aimele, desplazarlo, de aportarme un entrete, desverra cajillo, con mucha rama, en la caraja que ya se como es el avión Panamá. Pero una vez que otra, que no le brinda la atención, es decir, que hay que hacer algo no correcto. Y bueno, yo tengo dos hermanos, yo hay otra, y mi mamá pide a hacerlo así. Bueno, también tiene la oportunidad que viene siendo... ¿Y la cita, que ya tuviste que dar? A mi la pregunta, doctora, que el cambio popular no hace mucho grupo, pero el cambio a mí no me dice mucho. La maestra me decía, ay, ella comentaba, tú no vas a pasar, tú no vas a esperar eso, porque primero, porque mi papá, en día siguiente, no le presentó. Pero es que yo no podía mullir, muy a veces, pero... Y hermano también, porque yo mullir, yo quería mandar a alguien, a alguien. por ejemplo, por ejemplo, yo le dije, bueno, que no... no sirve el coraje, pero de mi papá, pues no sé, no sé por qué se decía. también... también, eh... en el momento que, bueno, me hicieron que le daba a mi hermano una vez, pues... y yo cuando fui, me hicieron que le daba a mi hermano, ya sabe qué pasó, pues... a ver, chico que... lo... le dieron un calcara. Gracias. Y... ¿cuál sería la comunicación que le daba a mi hermano? Ah... ya que... hay un palo. ¿No? Hay otro. Exacto. A la escuela. A la escuela, la escuela, la gente diría que... entonces, vamos a poner, si no va a ganar, por ejemplo, que... que... si no va a ganar, por ejemplo, hay algo que le daba a mi hermano, 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 Por ejemplo... una profesora, que... un emp Mick fácil, que le daba a mi hermano, una... labor... psicológica, y me lo dios con... ma... de... como... eh.... eh... como... eh... eh... people... eh... poco a poco lo que voy a invitar. Bueno, porque en total es el último problema que la recomendación que daríamos sería que habían programas que eran capaces de capacitación para la operación y debe ser que no se intentan ayudar pero es normal que lo intentan. Pero en la operación es todo lo contrario y empiezan a interpretar algo más, porque igual hay muchas personas que son muy bonitosos o que son muy buenas para mostrar a las personas. Y de ahí es donde se me da el problema. El mundo es muy grande. Por unión, niñas, ciudadanos, no tenemos por qué cargarlo bien. En realidad, en el ámbito económico no tenemos por qué ir a trabajar. Pensé que somos niños, y no hay mucho trabajo, no somos aceptados por desesperar. Entonces, entonces tenemos que dejar una recertividad del hogar para ir a un lugar que es el hogar, que es la calle. El gaso es más, haciendo más abismo, como el medio de agua, vendiendo manos y demás. Y eso va contra nuestras ciudadanías. También en la familia, y en la comunidad, y en la social, no tenemos por qué vivir con la discriminación. no tenemos que ser ya en principio, porque no tenemos voz y no tenemos derechos. No tenemos por qué terminar de agarrar como por lo que hicieron nuestros familiares. como por asesinato, violación, machismo, no tenemos por qué terminar de agarrar como a nosotros, porque no tenemos esa capacidad de agarrar contra nosotros. los debilitados, los desesperos, buscamos un lugar donde entregar todo el resto. Y a veces los lugares, somos un volumen, se arrepientan. Y a veces el álbum más, se van a explicar. A veces lo buscamos en las pruebas, lo buscamos en las jornillas, lo buscamos con los amigos, y todo esto nos lleva a las situaciones de miedo. Y una de las reflexiones es que se mejora la calidad del tiempo que las visitan a hacer, siempre con la intención. Ya que cuando se va a hacer la visita, hay mucha fila, y siempre hay otro ambiente. Cuando se sepa en el área de la visita, o está sucio, o está mal dolor, los baños son acrílicos, y no hay un espacio donde se pueda jugar con nuestros hermanos. Entonces, una de las preguntas que yo sería que a la hora de la vida, se ordena cada persona que organiza, tanto a niños como niños, a mujeres como mujeres, y a otros. Que el área, el espacio donde están todos los nuestros referentes, sea en un área limpia, donde los barcos tengan mejores condiciones, y que a la vida del centro residencial, hayan un barco, para que el tal, que había, los niños, y sus padres, se vuelvan a hacer en condición, vuelvan a tener un paso, o, es el arzo patrocinano, más patrocinano, que se tiene, que como niños. Eh, que se ve, en el caso de la distancia contigual, que sean días apart, porque a veces, dirían que un niño, de su mamá, o, de su hijo, hace a las personas, y no es un, un espacio recomendable, ya que, el sistema contigual, sabemos lo que es, no debe bien, dar un representante. Entonces, sería que, cada una de las personas, que sean días apartados. Eh, que se mejoren, hacia los reos, y hacia las familias. Eh, cuando se vea hacer la visita, en el centro del barco, ya, se le repisa, se le desnuda, hay ocasiones, en la que, se pasa, la línea del desespero, sentimiento, el inter, en la, en la, en la semana, lo que es, a la mujer, y a los tercer hombre, en el grano. Porque, como les decía, nos tratan, como, igual, hicimos el libro, de dentro de nuestro organismo. Si vamos, nos realizan por si, vamos, dentro de, de nuestro organismo, y una de las, de las comunicaciones, sería que, serán, detectores de mentales, y, rayos de técnicas. para analizarnos, en el interior, ¿verdad? Para no, no, en esta situación, ya que, no, 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 ello no, ínolo, bueno, los amigos, no, 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 ni cero, mapo, no, 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 ni, ¿Qué es eso, muchachos? Quiero decirle a todos los niños, niñas y adolescentes de parte de Chile que en toda la comunidad que ustedes no están solos hay personas que no quieren ayudar, hay personas que quieren cambiar de trono y hay niños y adolescentes y niñas que también están pasando lo mismo así que no están solos, siempre van con apoyo y gracias, gracias En el caso de los referentes, hay una situación que sucedería cuando ellos salen tratan de reincorporarse a los estudiantes para que si el padre no se ve la oportunidad por el empleo del empleo, o por el secretario de la casa entonces dicen, no, ustedes no podemos o le llamaríamos a los niños, que se entienden, y le llamaríamos y eso hace de que ellos vuelvan a los estudiantes que pudieran lo que ven y hacen la trono vuelven a hacer el trabajo de la trono y eso vuelven a hacer la misma carrera salen al trabajo y vuelven a la trono ese sería un bloque de un programa que los capacite y que el capacite a los trabajos también para que se les dé la oportunidad de trabajar y de mejorar con las personas para que deben hacer las personas que cambien porque cuando salen, la mayoría es lo que quieren cambiar pero lo que no se les da es el espacio de trabajo y no sé si tienen preguntas vamos a elaborar la tecnología para que lo tengamos así como es el video entonces sería que no levanten la dinámica se llama las carreras salen a bailar entonces sería aplaudiendo las carreras salen a bailar y lo van a hacer las carreras salen a bailar y lo van a hacer 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 Voy a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. 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 Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. Vamos a cantar el diófono y vamos a cantar el diófono. pero quien resulta parando la conducta de nuestra esposa entonces estamos criminalizándonos en la pobreza esa madre tiene que trabajar para poder parar la conducta por un delito cometido por el padre si nos damos cuenta entonces hay una separación lo que estamos haciendo es destruyendo ese núcleo de la sociedad tan importante que es la familia en cuanto a las carturas más de las cifras también nos damos cuenta que las mujeres son las principales protagonistas hoy por hoy de esas carturas y en la mayoría de los casos son mujeres que son obligadas ya sea por el crimen organizado por los mismos esposos, por los convivientes o por cualquier persona para que lleguen a recoger la famosa extorsión pero el trato dentro de los tribunales de justicia es de una manera distintiva de esa cuenta ¿qué es lo que voy a bombar a los defensores? el público debe saber y hacer para la conducta de la sentencia de la pena en la dirección científica penal ya tenemos dos coordinaciones especializadas una que tiene que ver con los mejores transgresores de la ley penal y una orientación de género donde es de forma importante utilizar el peritaje de género el informe psicológico para determinar que la mujer está siendo utilizada y por lo tanto ella está actualmente participando mucho en la comisión de hechos delictivos es por la misma violentación que ella está sufriendo a través de la violencia de género para eso es el externo hacer una defensa técnica o una perspectiva de género principalmente para recusar este ciclo de violencia de que no solo nos sufre la mujer porque estamos hablando de la mujer partiendo de la idea de que también detrás de ellas por ser un poco vulnerable tal como establece la cierta en la de Brasilia donde nos encontramos en que al mismo hecho de ser mujer es una que también es privada de la libertad algunas de ellas están enfermas algunas son de una posición cultural diferente hay indígenas hay externo también puede estar en una enfermedad terrenal madres y a veces madres y mujeres entonces de que manera cuando nosotros como instituciones del estado y como instituciones privadas ONGs poder ayudar en la contrasecencia de la pena es poner este énfasis en este sector que es invisible en la sociedad que son los niños, niñas y adolescentes que están inmersos en el sector de justicia sin que ellos lo hayan metido cuando hablamos de sesgos de género en el caso de las mujeres está la aplicación de los pretendidos criterios objetivos es decir, que se les valora los muchos criterios masculinos no se les debe desde el lado paternal desde el lado de que son madres y por lo tanto cuando se hacen esas capturas clasificadas no les suporta a las autoridades el llevar y reincluir a la madre o a veces también existe un padre que es padre y madre a la vez y esos niños y adolescentes a veces se quedan limitados por otras personas que no tienen nada que ver con su familia o su referente familiar o el que es el que estábamos formados en esta época existen normas que reforzan la discriminación contra las mujeres y que las mismas prácticas significan cosas diferentes para mujeres y mujeres las cuales deben observarse en la metodología de análisis y ejecutación jurídica y en el esquema de evaluación personal de quien está a cargo de aplicar el derecho ya lo mencionaba también la palabra magistrada aquí no prevalece la libertad la última rata la cárcel es lo que más significa eso que significa la cárcel no se dan medidas alternas no se dan medidas sustitutivas o cuando son delitos que se permiten y poder aplicar el otro procedimiento o una medida más favorable para la dama o para el caballero que tiene referentes como hijos, niños y adolescentes tenemos una dinámica y tenemos una ciberalidad tenemos la convención americana de los derechos humanos y también tenemos la convención de los derechos de niños aquí deben prevalecer la realidad del interés superior del niño, niña y ahora o adolescentes ¿para qué? para que en cualquier momento en cualquier decisión judicial prevalezcan en primer lugar nuestras normas constitucionales de derecho externo convenciones y tratados internacionales en esta materia es de carácter obligatorio dice que en cualquier consideración se debe tener la condición del sujeto de derechos y responsabilidades su edad grado de pobreza capacidad de discernimiento y demás condiciones personales así como el contexto socioeconómico e intercultural en que se desarrollan ya hoy escuchábamos las historias vamos a escuchar a otro referente porque hay un adolescente que estuvo en un proceso con nosotros que actualmente anda también en un modelo adictivo haciendo toda esta labor el instituto de la clínica penal tiene un convenio con con artesana con el colegio artesana hace un par de años tuvimos la oportunidad de viajar a la pública de Chile y compartir con los señores que la zona en marcha eh tuvimos la oportunidad de ir a compartir también con alumnos que están diferentes familiares en los centros de privación visitamos eh una penitenciaría donde hay mujeres que han intentado que hay una guardería y nos dimos cuenta que hay una gran penitencia abismal por los centros de depresión de Guadalajara como es posible de que en esas condiciones intraumanas ya les voy a aquí en el presente hay visita cultural acá en Guatemala donde solamente ponen hay nada más unas prácticas que son más bajas y están presentes los mejores viendo la visita en Guatemala esto lo es inaceptable y en cualquier obra desde la óptica del instituto de la dirección de la dirección se les puede mencionar muchas veces nosotros etiquetamos a las personas que están ligadas no solamente cuando están en situación en la sección Cada una también serán recibidos dos derechos, su derecho de libertad y su derecho a ser elegido y ser elegido, su derecho de libertad. De ahí tienen todas las demás evidencias y todos los derechos que puede tener cualquier persona, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a una visita. Y en la ley de término de violencia no lo sabe específicamente las personas que están prohibidas en el sentido de que tiene derecho a comunicación a unas instalaciones sanitarias e higiénicas para recibir su visita a sus hijos de novedad. Para tener a sus hijos de cuatro años de latilusiasta de la ley de término de violencia y de las madres tener a sus hijos hasta la edad del cuarto año. su libertad de religión, salida hasta el exterior del centro visita íntima y generada y derecho a la educación desde el punto de vista de lo que hace a la defensa de la violencia tenemos algunos ejemplos de casos de violencia en el campo cuando hablamos de en el que también nos podemos hablar por ejemplo, de la banda de los pasajos muchos de recordemos que cuando fue con esas capturas se capturó a los esposos y también a las esposas y las esposas en algunos pasajos estaban atendiendo el hogar alumnos realizando las favores logísticas como la logística, la logística, la logística tenían alicados hijos en cuanto a la captura, muchas de ellas probablemente hayan adolescentes y por el subecho de los hombres se vieron involucradas en las campanas ¿qué pasó con estos niños? ¿qué hizo a los adolescentes de su infección? 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 ¿Qué hacer de la defensa pública general? En el caso de los otros trabajos en el objetivo artesana, hemos tenido actividades de convivencia de los hijos con las madres que permanecen entre los centros de educación libertad. Siempre para organizar la integración familiar. Yo creo que eso es vital, el poder ir a visitar al padre o a la madre en un ambiente copiado, limpio, donde principalmente lo que va a ser para tener esa necesidad de fortalecer esa integración familiar. Hemos tenido actividades de participación para los hijos de las madres que van en un país, para las que permanecen con ellos y también con los que les llegan fuera. Se han incluido capacitaciones, charlas, actividades, formadas de heridas y pediátricas tanto amadas en el lugar o en el lugar como ayuntos de las primas, en consideración con diferentes organizaciones duradurales y no fundamentales también en la salud tanto físico y conocido. Hemos recibido presiones de pañales, leche y polvo, medicamentos para poder liquidar a ese sector de las personas duradurales. Y también hemos propiciado el acercamiento físico de las madres de este cuadro barrio en el 20 de los hijos. Eso se consigue a través de solicitar un traslado de un centro de infección. Por ejemplo, tenemos a personas que la familia está digamos en el oriente o en el oriente del país. Y muchas veces nos vienen aquí en el centro de infección de Bófila, Guatemala, Americanas. Entonces se les pide a las empresas que se logre ese tratado por ejemplo a un centro de un movimiento más cercano que puede ser Puerto Barrios. Puerto Barrios es un lugar a tener un movimiento de viola de hombres y mujeres. Y en algunos casos hemos logrado también que me conoce esta capa que se muevan todos los años que hay sus centros solamente del trayectivo que estén ahí por un tiempo mientras se hagan esa relación familiar. Por último, entre otras actividades que se han llevado a cabo por parte del Instituto de la Fuerza Pública Anual, está el traslado de hijos especiales desde su lugar de vivienda. Por ejemplo, tenemos el caso de Chiquita, de la señora Rosa Mía en el caso de Gis, que era una persona de la tercera edad que no contaba con los recursos de los monitos para que afuera necesitara en el caso. Se logró eso a través también de la colaboración. Hemos tenido organizaciones proyectos de niños y niñas tocando corazones. Desarrollado en la organización con pasantes de la carrera de trabajo oficial. Aquí es donde logramos especializar la tarea de dirigidos a mares en el Instituto de Sentencia sobre Comunición y norma de higiene en la preparación de momentos. Así también se logra una jornada diálgica con el cambio de la computación mediática de los demás. Esa es la organización con la chirurgia de medicamentos en ese caso. Y también gestión de atención médica en los ciudades públicos y durados. Esa es la labor que la realizan las trabajadoras sociales artísticas al Instituto de la Iglesia Anticapeña. Tenemos el caso Hudsonado y que tenemos una rutina internacional. El caso de Chichia Satoa. Ahí ponemos cuadros de datos. Una persona empezó con un problema de diabetes. Perdió abas de sanidades hasta su acceso. Fue especializada de la Iglesia Internacional. Y cuando pararon, fue un problema. Para todos los operadores de justicia, tanto para los que administran justicia como para los que estamos en la maestra todos los días en los ciudades. Es una sentencia que se debe realizar en las usas judiciales. Ya sea para presentar a nuestros abogados o también para resolverlo. De esta cuenta, también tenemos muchas instituciones internacionales. En otras materias. Y, por último, también se ha atendido a, en el caso de los adultos municipales a personas que han presentado un acto de salud que necesitan atención urgente. Les ponemos la gran responsabilidad que tiene el sistema financiero en cuanto al tratado de una persona que está abogada. En muchos casos, salen con los soldados, además, a que los últimos, no se tratan de una institución personal. O no llegan a una orden de presión. Y, también, en el caso de la filiación con los menores de DANT. Hay muchos de ellos que han nacido... Hemos tenido casos donde las personas son capturadas y acaban de tener un bebé y ni siquiera han tenido la oportunidad de sacar la protección nacional. Entonces, si haces, hago la administración de papeleta de crecimiento para poder hacer las instituciones de DANT. Las instituciones se hacen siempre a que a los diputados, ya sean a las distancias locales, ya a los diputados de DANT. Bueno, que ha tenido la oportunidad de hacer las instituciones de DANT. Recordemos, entonces, que en los privados de libertad, los niños y niñas y adolescentes no son muy expedientes, no son a lobo de papeles. Son seres humanos que tienen derechos. Y que nosotros, como operadores de justicia, tenemos una gran responsabilidad en poder lograr que no se tengan más derechos. El artículo 5, el menú de la Ley de la Legia Penitenciaria, debemos hablar que los centros de detención para mujeres deberán ser adecuados a sus condiciones personales. Deben necesitar a las condiciones que les permitan a la inclusa vivir con sus hijos de no hay de 4 años, teniéndose para el efecto, optar de lugar a los atentados en el centro de estados para batallía y para la vida infantil, que serán atendidos por personal especializado. es una planta tradicional se debe de dar buen cumplimiento el proceso de desarrollo de la edad después del cumplimiento de la edad solo imaginemos eso un buen ejemplo que lo tuvo durante 4 añitos dándole de su mamá y que tenga a los 4 años que dejarlo ir para que lo tenga un familiar o en el lugar de los casos que sea institucionalizado eso es un asunto eso es inaceptable pero lastimosamente así está nuestra organización así es como actúa esa dinámica del proceso penal y para finalizar muchos dicen que los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro de la sociedad son el presente muchas gracias muchas gracias para finalizar la primera parte del foro quiero añadir la licenciada Carolina Escobar Sán directora de la asociación la alianza buenos días a todas vamos a dejar aquí las personas que se llenan y salgan a la mitad para darles un espacio primero saludos sería magistrada María María muchas gracias por abrir las cuentas de esta casa porque lo que deseamos es menos feliz y no es justicia sobre todo quienes trabajamos como niña y adolescencia gracias al colectivo artesano desde siempre porque nosotras a nivel individual y a nivel institucional hemos formado parte históricamente de algunas iniciativas que la artesana dirigió desde hace varios años para trabajar con personas privadas de libertad y a ustedes jóvenes patogos como decimos aquí en Guatemala patogos y patogas que están en la mesa y les damos la paz con la bienvenida hoy en la tarde vamos a tener el privilegio de tenerlos en la alianza hablando con jóvenes que están institucionalizadas por eso conocemos cuantos jóvenes en el peor de los casos están institucionalizadas nosotros somos ese espacio en ese espacio en el peor de los casos antes de venir acá no tenemos que hacer un ejercicio nosotros tenemos un sistema de ingresos de datos que se llama ETO y le pedimos a la persona que controla ese espacio que nos sacaran las cifras de los últimos años cuantas de las chicas que habían pasado normalmente hemos tenido más de 700 y ahora tenemos un aproximado de 182 y permanentemente venimos otras 60 nos sacaron la cifra y nos asustó porque no organizábamos que eran tantas una cifra de 47 niñas y adolescentes con familiares o referentes familiares privados de libertad pero cuando andremos hijos que tenían que compartir aquí empezamos a ver que de esas 47 eran únicamente dos las que no tenían referentes que hubiesen sido sus agresores o agresores incluidos madres padres y los abuelos ahí tenemos un caso que se confundó nada como el de los que se ofertía y esta chica que está con nosotros tiene madre buena y ahí tenemos un abogado de la crianza que puede colocar de alguna trabajadora social e incluso vienen a su padre y el grupo del mismo caso pero también en misión esta chica está sola porque tiene penas de 30 mil de años o mínimo y está sola y ¿cómo hacemos cuando esta niña o los espíritus vivimos en perdón de la intención frente a las decisiones de los jueces y las jueces cuando un juez o una jueza las dos cosas son muy malas cuando privilegian a la familia y regresan a la niña en un contexto donde vuelven a ser abusadas violadas y agresivas o cuando toda la familia se va a hacer ese es privado para tratar quien deja de tener el referente para nosotros cualquiera de las dos cosas que nos plantea siempre una relación llamada o de policía y específicamente con el sistema penitencial voy a decir otro tema más nosotros dentro de la crianza tenemos niñas que están ahí porque el sistema se trata dentro del sistema penitencial esto es decir ¿quiénes dan los documentos para estar una y otra vez a ir a ser vendidas a algunos precios que tienen cierto estatus a la natura? ¿quién provee de esto de tu sistema penitencial? ¿cómo nosotros no vamos a tener un conflicto de amor o de un sistema penitencial que al mismo tiempo nos tiene a las víctimas a las que tienen referentes y también a quienes tienen referentes familiares digamos privados de libertad o sea estamos en permanente nosotras cuestionamiento como un maravilloso equipo de salud integrante que aquí como digo hay dos de sus integrantes pero tenemos un maravilloso equipo de salud integrante me ha pedido Andrea que hable sobre el papel de los jueces en las decisiones comunes y adolescencia yo creo que son fundamentales en los jueces cuando nosotros iniciamos la alianza en el 2010 pensamos imagínense todas una mesa de cuatro partes en la primera parte está la protección no queríamos solo tener una persona asistencialista de hay pobrecitos esos niños y niñas están institucionalizados es una obra de caridad la que vamos a hacer con ellos no tiene nada que ver con eso y vamos a tener un equipo de salud integral profesional en el cual hay psiquiatras psicólogas trabajadoras sociales abogados y abogadas que están permanentemente atendiendo y realizando los casos pero además tenemos adentro una escuela un colegio desde alfabetización hasta el tercero básico pero además tenemos programas de ar cultura deporte recreación eso es solo una pata de protección pero si ustedes piensan en las cuatro patas de la mesa la siguiente era con prevención mapeamos de dónde venían la mayoría de estas chicas si regresamos a los lugares de botella venían con un sentido de proceso a trabajar no en el tallerismo que se acostumbra dar así en cualquier lugar en las comunidades decidimos íbamos a empezar a sedimentar la base para el sistema de las redes que nos permitieran contra la mayoría de ellas como ustedes las enigmatizan las enigmatizan porque tienen familiares en la cárcel porque les dicen que son juntas porque ellas han sido desplazadas tratadas dentro de la cárcel etcétera entonces tenemos que trabajar con los sistemas familiares comunitarios en el código local la tercera parte de la mesa es la decisión justicia y esto tiene que ver con litigio estratégico y aquí vamos a tener un punto con el tema de retorno de voto y de la señora magistrada yo la memoria de los 41 niños y adolescentes que murieron asesinadas y quemadas dentro de un hogar en protección del estado y al mismo tiempo vi y lo hacemos de la misma manera nosotros tenemos casos de las niñas más afectadas viviendo con nosotros consiguiendo el caso de las niñas legales y nos propusimos hacer una cosa llamamos a un grupo de abogados y les preguntamos ustedes que piensen no podemos esperar con esta niña que no tiene lóbulos que no tiene paracos que no tiene nariz que no tiene dedos que no tiene manos por haber estado en un insecto no podemos esperar a que haya una resolución o una surgencia de lo penal para obtener la reparación y no tenemos un sustento tiene 24 operaciones en sí todavía le faltan dos años más de operaciones en un hospital de los que decimos nos fuimos con la vía del árbol de protección y logramos a derecho de cuidado derecho de sustitución y una sentencia paradigmática que fue comentada por Luis Ferreira del comité de los derechos de clínica el año pasado y que vamos a sistematizar para la comprensión se logró por esa vía que un juez que dio un tribunal del tribunal cuarto de la sala huerta a la cual se representó representaron amparos que se permitan no solo confirmar la sentencia del juez sino que la aplicaran más fuerte y buscar que el estado restituyera y ahora hoy está en la alianza presidiendo la autoridad del ministerio de educación que llegan a dar cada semana todos los martes el 11 de gobierno está en el nombre de un país para la operación número 25 el juez sigue verificando las medidas en su caso y podemos seguir así en adelante entonces cuando la primera me decía por favor hablar del papel de los jueces y de juezas es fundamental fundamental porque porque en esta búsqueda de justicia que nosotras tenemos desde un enfoque de derechos humanos son ellos y ellas bueno nosotros antes teníamos un dicho de la sociedad civil y en la vida se han ido disculpa si hay jueces o jueces acá decíamos es que los jueces y las juezas tenemos que llegar porque ellos como princes porque después de Dios solo ellos esta era la decisión que teníamos y hemos logrado establecer digamos contactos importantes con jueces sensibles y juezas sensibles que ahora tenemos casos en donde está presente Procuraduría de Derechos Humanos Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo está también Oficina de Arto Comisionado de Ciudad de Ciudad cuando así no requiere por ser casos para animados no en todos pero se ha logrado sentar un presidente que ha cambiado ahí y el tema de los jueces para nosotros es importante porque ¿qué hago de vacinas de horror de este país? A mí me parece no sé si ustedes vieron en la red de todo o salvo como referente a cuánto atacaron a Greta Torper esta línea de Suecia que se atrevió a hablar sobre el campo climático todos los adultos y adultas decían que tiene que hacer esa niña a mí y es la misma lógica que lo llevan a que nos estemos felicitando entre las y los adultos por la niña o el niño que tenemos dentro cuando es el día de ellas y ellos hasta eso les tenemos hasta su hijo hoy es el día de ellas y ellos no el niño y la niña que debamos de ver ya tenemos días para celebrar a los abuelos a la mujer a la maestra al abogado todo es el día de ellos y con ese profundo respeto y con ese enfoque de derechos humanos es que creemos que se debe impartir justicia en esos casos muchas veces el otro día en la corte de constitucionalidad de la institución le dice una cosa y me llega un golpe de la gente y me dice otra ¿y qué hago yo con eso? y yo le digo bueno yo no sé si la ley repito no pero yo sé que hay mecanismos para que puedan conversar más con ambas partes o por la misma no sé ¿verdad? o hay mecanismos que lo repiten y profundizar más en la investigación y tomar una decisión mucho más digamos fúscula que las que a veces se toman vuelvo otra vez a las cifras que decía otro cuando nosotros nos enteramos primero que no hay una política pública que se esté implementando es una mala propia de la política anterior que no se pase al 52-85 que es la ley que estamos pidiendo que se pase en el Congreso mientras que quieren pasar otras que son despertérgicas como la que hace el Solombo cuando vemos que niñas y niños no tienen participación en este país la suficiente y todavía hay un adulto sencillísimo bárbaro que no los deja hablar cuando vemos que la inversión desde el 90-S 7 centavos de dólar y lo peor cuando nosotras nos toca ver supongo lo mismo dirá sobre vivientes y otras instituciones que hay 114 mil niñas y adolescentes entre 10 y 18 años embarazadas en este país y lo dicen ¿qué país se levanta con esas cifras? eso quiere decir que no hemos puesto a la niñez en el centro de las agendas políticas del Estado por eso me parece fundamental que se el Instituto de la Defensa por eso me parece fundamental que hayan los niños acá y que vayan a hablar de las niñas que vean por eso me parece fundamental que se haga bien un espacio en este corte sobre la justicia que es donde buscamos la justicia para ellas y lo que yo quiero dejar digamos acá es que como han dicho tantos turistas leyes a él ya lo dije al inicio lo que nos falta es justicia cuando me puse me puse a mostrar un poquito qué significaba hacer pues o qué significaba trabajar y partir de justicia y dicen que la justicia es una de las naciones que confiere a la constitución y las normas del ordenamiento jurídico y las normas internacionales a todavía personas en el partido de justicia con temas de niñez se habla aquí habla de la justicia especializada y de la justicia en general pero ustedes no se imaginan después de que sale en uno de estos espacios privilegiados lo que siente una niña cuando va a ir a una audiencia tanto si es de protección como si es de gana empieza una semana antes con sudoraciones en las manos con ansiedades si ya tiene más sueños dejan de dormir empiezan se les disparan memorias del caso que vieron y cuando alguien aunque tenga toda una preocupación en la parte psicológica que les diga la psicóloga que las está organizando aunque tengan terapia con la psiquiatra aunque los y las abogadas de la institución los apoyen los trabajos de las sociales tienen muchísima ansiedad cualquier adulto o adulto de la categoría frente a una audiencia no digamos una niña ni un niño o una adolescente por eso les quería pedir que los jueces se atrevan esta sentencia paradigmática de la cual hablamos antes es una sentencia donde un juez se atrevió un juez especializado y después un tribunal de apelaciones confirmó y para mí es un acto de advertir porque una de las cosas que menos se hace en este país es romper los paradigmas y tienen miedo de emitir el juicio porque tienen miedo de salirse de lo que han venido haciendo todo el tiempo entonces voy a ir terminando diciendo que voy a reiterar nuestra relación muy difícil y muy complicada para el sistema penitencial de este país es un sistema con innumerable presidencias y franquicias y yo entiendo a veces que madres que los niños niñas y adolescentes quieren que lo vivan con sus familiares pero también entiendo los cuidados que tenemos que tener para no re-ventilizar o normalizar que las mismas que les dio el carajo van a ejecutarse de ellos es impresionante que las niñas dicen no me importa lo que me pasó no me importa si fue mi padre o mi madre o mi familia no me importa y la relación con ellos yo quiero volvernos a ver porque el tema es que estamos solos y es una decisión que estamos por tomar el equipo y para ver lo que hacemos ya Andrea nos ha llevado nos ha permitido reuniones de chicas o malas que están en prisión privadas de libertad y lo agradecemos de nuevo regresan afectadas pero nuevas por el motivo así que lo que quisiera recordar es que tenemos que la gente establecerse en el centro de todas las agendas pero principalmente en el centro de la gente de la justicia de la país que es en esta casa que estamos recordarles a los jueces la importantísima visión que tienen cuando emiten una sentencia muchas gracias muchas gracias por esto llegamos a la primera parte del foro que en el centro de la gente que nos ha dado a la gente que nos ha dado a las preguntas a la gente o que nos ha dado a la gente que nos ha dado a las preguntas Cuando hay gente que tiene que cambiar el caso, ¿qué pasa? Porque hay veces que la otra persona tiene más pruebas. La otra persona tiene que decir que hay veces violaciones, porque hay veces que hay en Panamá, pero hay muchos casos de violaciones. También es que van en la ciudad del Estado, porque hay mayores o mayores del Estado, y le dan casas, porque en el caso dicen que no van a casas. Y eso es muy difícil. A veces dicen que no es eso, se matan. Y también lo que dicen que no van a casas. ¿Qué es ese? Cuando... Ah, bueno, bueno, porque están a la voz. ¿Qué hace el colombiano que está en Panamá para todo, la persona que está aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Pero ya están en Panamá. Qué pasa? No, no, no. Me dieron niña. Sí. ¿Qué pasa? Sí. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. de 100 años de edad, de 100 años de edad, de 100 años, de 100 años. ¿Qué es lo que le pasa a los niños? No solo a los niños. Con mucho gusto. Verdad, para ustedes, para mí, siempre ha sido la presencia de la edad. Con mucho respeto para ustedes. Hemos trabajado siendo muy sensibles. Siendo muy sensibles. Porque si no me pasa a mí, no existen los sentidos. Y nosotros estamos tratando de hablar, de hablar desde la humanidad y poniéndonos a ayudar a los niños. Asumiendo con responsabilidad el cargo que tenemos y la vida en los niños. Por eso, promovimos, acá en la Corte Suprema, una ley, y se posicionó un estudio, que aportó el reyuelvo, así que incluida en los casos de educación. Y nos lastima mucho, escuchar esas estadísticas de aquí, de ser un reyuelvo, de ser un reyuelvo. Oye, que no se despedida. ¿por qué se despedida así? Entonces, en ellos, la gente también trabaja en una ley que promovió, en marco de datos científicos, de agresiones sexuales. y por ello estudiamos las estadísticas del Ministerio, de la Fiscalía, quien tiene la prueba, y la hace valer, hacia los jueces. Y para que los jueces no duden, creeríamos en esa prueba, creeríamos en esa prueba, ayudar a nuestros jueces en el tiempo. Y la fortuna, en él, fue muy bien tomada por el Congreso, un grupo político, que nadie lo queríamos. Y encima, fue fortalecida. Y un invitado, muy famoso, como la tomará por sus posturas, hizo una propuesta, de adición para fortalecerla, quitándole la patria conquistada, a un padre, que haya causado el solito de corazón cristiano. Pues el único hombre, muy comprometido, con el país, teniendo esa prueba. Y, desafortunadamente, no es comprobado, cuantos perfiles inéditos, se pierden en Guatemala, por no poder extraer, el ADN, de todos, de todos, los que están, privados, de libertad. Por cualquier delito. Porque en Guatemala, no se recomendar, la violación, puede ocurrir en cualquier momento. Y, tenemos casos, donde se introducen, a las víctimas, a los señalales, también, a muchos, extrajudicados, y, a los señalales. Y, a los señalales, sin importar, ni las condiciones. En ese sentido, para nosotros, hoy, o hoy, saliendo a ser piedra, más de 70 perfiles, en México, militares, asumieron, la gran responsabilidad, de ese gran vacío, del sistema de justicia. Aquí, donde quedó la ley, el sistema de justicia, se abrió, y se presentó, desafortunadamente, la iniciativa de la interesa pública penal, que es un que facturio, una iniciativa, de, de, interponer, una, inconstitucionalidad, por lo que, se estaba, atentando, contra el principio de justicia. Para mí, me cuidé, me cuidé, para que no fueran, a señalar, que se quedaba, un derecho, pero jamás, pude pensar, que fue el sistema de justicia, que se presentaron, en la institucionalidad, teniendo las estadísticas, y no siendo, un proyecto original, en Guatemala, sino una copia, adecuada, a nuestras circunstancias, del país, y promovida, que no costó, un solo centavo, ni de la cooperación, ni de recursos nacionales. Era como el dinero, que se me pagaba, como, como asesor, de género, en el Ministerio Público, dice, entonces, y a un preventista, a una persona, muy protegida, psicóloga criminal, muy pobre, como ustedes, psicosística, indeterminada, desde la psicología, que una deliciosa sexual, comete los delitos, por incluso, sexuales, y, que les parece, que vivieron, el sistema de justicia, siendo, como, el Ministerio Público, la Iglesia Pública, a la que su programa, con sus presidentes, sin darlos, a conocer, lo que iban a hacer, y, además, el Instituto Nacional, que era, y nací, en Ciencias. Entonces, la verdad, estamos, muy tristes, porque se dirigió, otra vez, a los delincuentes, y no se asumió, lo que un estado, fuera, lo que un estado, pobre, puede hacer, a favor de su población. Y la misión, es muy fácil para mí, que soy, porque, debe, de fortalecer, este estado, porque, me promete, a través, de la Constitución, dar seguridad, a todos ustedes, y a mí. ¿Cómo, me va a dar seguridad, si no tengo, los elementos, para poder, probar, con la prueba, reina, una de, una violación? En este momento, estamos, con total, defección, esas estadísticas, no responden, al día de mi vida. Entonces, trabajé, por la prevención. Eh, en lo personal, como satisfecha, de luchar, luchar, y muy frustrada, por la violencia, y por las autoridades, que como yo, no tenemos conciencia, de lo que tenemos. Estamos, como decía, a privado, del violencia. de la violencia. Y en otro sentido, hemos comentado, también, que, apliquemos, principios, internacionales, compromisos, que Guatemala ha ratificado. En primer lugar, el luchar, personalmente, pero, institucionalmente, también, con la secretaria, que no se duden, jamás, de la palabra de una vida. Es un principio, consagrado. Jamás, no puede poner en duda, la denuncia, y la declaración. Por eso, he escuchado a ustedes. Así es como, como que nos sentimos muy bien, Daniel, porque, estamos escuchando, no sé si es lo que necesita, pero lo que hemos trasladado, a otras veces. Y también, privilegiar, esa interunidad sexual. Quitar, esos, esos criterios, que las mujeres, las niñas, tienen la culpa, si no hay colecto, que no hay violación, y hemos trabajado muchísimo, en poder tener, unos grupos, para estar. Contar a las compañeras, interdisciplinarios, que lleguen a apoyar, a los jueces, a las juezas, con un criterio, técnico, técnico, específicos, privilegiar. también, las normas, de la interdisciplinaria. En ese sentido, hay mucho más que pasar, por lograr ese silencio, en el caso completo. A mí me duele, seguir escuchando, privilegiar casos para la mamá, pues a través de mi estrategia. Me duele tanto, porque eso no trabajé, en el siglo pasado, como una estrategia, de civilización, y me tomo el siglo XXI, en un alto carro, y sigo escuchando, en un digno estratégico, y le digo yo, y a ellos, mis hombres, niñas, y niños, que no entran en el marco, de un digno estratégico, y en su caso, pasión ante el tema. ¿Qué hago yo? Si no sensibilizar, que no arrancarle más, que cada uno de nosotros, somos irrepetibles, y tenemos derecho, a la realización, de un estado, que yo colaboro, con mis impuestos, porque cada uno de ustedes, yo creo que no importa, de donde vienen. Ustedes, como yo, somos seres humanos, y si yo, tengo el privilegio, de su vida, yo tengo la obligación, de hacerlo a ustedes, de decir, como lo fue el compañero, como lo tenemos, somos más, estamos juntos, y ustedes, los que no, aquí, donde estén, ustedes, los que no, son los, que me duele, del pasado, y son los que, en el presente, tengo corazón, para tener un mejor mundo, entonces, en este sentido, nuestro trabajo, es incansable, y lo hacen que miramos. Pero la segunda pregunta, desafortunadamente, aquí están nuestros jueces, y jueces, con el licenciado, están privilegiando a las audiencias, que tienen que tener, porque hay un control recio, y delirio, porque, se están perdiendo, las audiencias, y es una, es un protocolo, que habla de la Corte Suprema, de Justicia, y la Iniciativa también, de la Cámara Civil, y el Presidencio, para evitar, que los jueces, tengan autoridad, o sea, veinte, veinte, cinco, diez, para la revisión, de medidas, para decirle, al niño, tú me pagas, pero aquí está tu trabajo, y trabajo, fuera del hogar, y trabaja, toda la gente, con los sitios, para tener, para buscar, pero cada vez, estamos, más fuertes, con los trabajos, entonces, no hay muchos, jueces y cosas, que puedan responder, pero yo, como jueza, también, cuando llegan, nuestros casos, con operaciones, con tasas, etcétera, sabemos, que lo que hay, en un caso, viene la vida, de una persona, que te presenta, a miles, en Guatemala, entonces, te escuchamos, te sustituyamos, y, nos dignificamos, nosotros mismos, gracias, gracias. Adiós. Bueno, ¿Cómo empezar? Bueno, la primera reflexión, sería, que, hablemos, no, 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 del familiar que va a ser encarcelado. Porque normalmente como que hay veces que los niños se pueden competir y queda una gran pena que tienen los niños. Y quieren, a fuerzas, verlo y entenderlo. Por eso es que nosotros los jóvenes querimos que que nada que sean, no sé, 30 minutos, o un minuto, o dos, o cinco, para que los niños y sus niñas que van a estar en la semana, tengan interés, esos padres, hermanos, o algún familiar. La segunda recomendación sería que, en los casos de violación, hacia los primarios de edad, sería bueno que ellos también participaran en lo que es la entrega de información, lo que normalmente le hacen casa a la mujer. Los niños podrían, siendo que ella es otra víctima. Normalmente, lo dejan con la mano de una mujer, siendo que el niño es la víctima. Si él sabe de dónde sucedió, él sabe de la importación. Y él debe decirlo para que la persona, para que lo vean siendo un padre o no. Porque hay casos que, en las personas que son, ¿cómo podemos decirlo? No son culpables, en los niños que van a tener un padre. Y hay casos que no, hay casos que, en la mayoría, que sería cuando la persona es culpable. Así que, como que, los niños vuelven a este lugar, donde esa persona que les hizo daño, que los dejó mal heridos, o sea, ¿no? Y también, en un momento del niño, después de eso, que no está tu trampa, no queda sucio. O de eso, no tendrán cosas incandantes. Y eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Fabricio, a Héctor Elías, por haber estado esta mañana con nosotros. A la licenciada Carolina Escobar, y a la licenciada Lula de Lima, también les agradecemos. Queremos invitarnos a ocupar sus lugares, para poder escuchar y ver el mensaje que nos tiene el presidente del Comité de Derecho del Niño de las Naciones Unidas, el señor Luis Pereira. Cada representante es la primera vez que un representante de la América Latina ocupa la presidencia del Mediterráneo de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1981, para centralizar la aplicación de la Organización sobre los Derechos del Niño. Los dejo, entonces, con el mensaje del señor Luis Pereira. Los amigos de Guatemala, el organismo judicial, amigos de la Conectiva Cortesana, el Abre Lápez y el Contro de Ley, los señores jueces participantes del evento, que se hagan un saludo, la dirigida en la que estamos sentados, con ochenta y cinco periodos de sesión. Lamentablemente no puedo estar aquí acompañando los grupos de actividades que me parece de alta regulación, en relación a la gente que es una computación que está en la mesa. Pero quería estar, de alguna manera, con ustedes, a través de este mensaje. Saludo de la organización de estas características, la Guardia de los Niños en el Sintema de Justicia es una continuidad de alta relevancia. El Comité de Conservación de Justicia le dedica un comentario, una observación general en ese planteo, que también a medida que el gobierno de los Estados va dedicando atención al tema, en lo planteado por una postura de matas y la tendida como los sistemas de justicia dan valor a la voz de los niños en los procesos de la juicia. No tenemos que olvidar que hemos estado frente a un acto, a que desde décadas se ha llegado a la voz, como dice la psicología del término infante, es acá que tiene voz. Pero por eso nos han tenido que verificar la cuestión, que es la que nosotros llegamos al mundo, tener la capacidad de comunicarnos como un encargado. Y esa cuestión es una cuestión de hecho, los adultos han convertido de hecho por el menos hasta los 18 años. Si para cualquier persona un día la justicia significa un gran inima, portero, la carrera, la habitualidad que tiene el sistema de justicia y la formalidad, imagínense eso que la vida de un niño. Si para un adulto es un incógnito para un niño aún más. Y por eso los sistemas de justicia tienen que prepararse para que el niño nos sienta la hostilidad de un terreno al que no está preparado para venir. Por eso es importante reconocer esta cuestión y poder en el proceso de acompañar el niño y su Dios en el sistema de justicia generar espacios anuales. Y eso tiene una connotación multidimensional. El comité ha marcado que es importante la formación de justicia y operadores del sistema de justicia, que es importante la formación de justicia y operadores del sistema de justicia y operadores del sistema de justicia. También lo ha marcado que es importante la combinación de justicia y operadores del sistema de justicia. Porque permitan evaluar, medir, pensar cómo actúa el sistema frente al gobierno que viene el sistema de justicia. Y también lo que tengo que hacer es cómo los operadores definen a través del mecanismo muy claramente especificado cómo determina el interés superior del niño. Nosotros tenemos que olvidar que ese concepto de interés superior del niño, muchas personas lo usaban como un concepto funcional a los intereses de los adultos. Y nada más lejos de eso es el artículo 3 de la Convención, que es un criterio de interpretación de la acción judicial de los humanos que deben garantizar todos los derechos del mundo. En ese sentido el sistema de justicia técnico el problema tiene que cumplir. A través de establecer el protocolo que definan claramente cuáles son los caminos para definir el interés superior y que nunca le tiene su poder ser un argumento para nosotros. De hecho, es el primero que queremos usar. Entonces, el proceso de competir a los derechos que les supongo que también nos genera. La vista del tema es expresa, pero yo me contraté sentado en la iniciativa de que el sistema de justicia de Guadalajara, hoy estoy sentado hablando, preguntado por cómo va a ser el problema de los niños en todo el proceso judicial. Eso tiene alta significación. Pensando de que a mí, claramente, me interese a la idea de dar la voz en todo lo que le ataca. Y para eso, tenemos que preparar a los adultos, porque los adultos no hemos sido formados para escuchar la voz, que hasta el momento es una voz desaparecida en el sistema social. La voz de los niños es una voz diferente, es una voz de quien tiene poca experiencia de vida, y esa voz de potencialidad no significa, no es un efecto, es una potencialidad que nos puede indicar a los adultos, es un efecto, y es que por haber transitado en muchos problemas de vida, nos creemos que salga todo. Entonces, lo entero, saludo la iniciativa, y también espero que este evento sea un evento central en pensar en el sistema de justicia en espacios amigables para que la voz de los niños sea una voz presente en los resolvimientos judiciales. Yo les envío mis saludos, y también hago intenso el saludo de los 17 colegas que me acompañan en el Comité de los Derechos de los Niños, que en este momento estamos en sesión, esperando que la jornada que ustedes tendrán en Nueva Ante sea fundamental, pero fundamentalmente para formar un enfoque para el texto basado en Derechos Humanos de los Niños. Un saludo, gracias, y espero que tengan un momento de poder encontrar un hermano con ustedes. Este fue el mensaje, el licenciado de la Bícipa, de terminar al presidente del Comité de Derechos Humanos,